No eres ningún dios, solo un hombre. No quedan mil pedazos de mí, no subestimes todo lo que haría por ti. Siento un fuego que arde más y más, y aunque es intenso solo miro la oscuridad. Las cicatrices de tu amor me hacen recordar lo que un día pudimos lograr. Las cicatrices de tu amor me hacen recordar. Tuviste mi amor, girando en torno a ti. En la profundidad de tu ser, donde siento que me hundí. No hay historias que pueda yo contar, y aunque de ti escuche una muy cruel realidad. Mi venganza es tu desesperación, sintiendo mi alma llena de desilusión. Las cicatrices de tu amor me hacen recordar lo que un día pudimos lograr. Tuviste mi amor, girando en torno a ti. En la profundidad de tu ser, donde siento que me hundí. Tuviste mi amor, solo para ti. Te di mi corazón y mi fe, y hoy yo siento que me hundí. Llora y grita es lo que quiero escuchar. Di que me amas y me puedes derrumbar. Reza, implora, suplica mi perdón. Y aunque me hundí. Y aunque me duela, pisar en mi corazón. Me has dado, yo no entiendo. Tuviste mi amor, me has dado, yo no entiendo. Amor, 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 amor. Tuviste mi amor, girando en torno a ti. En la profundidad de tu ser, donde siento que me hundí. Tuviste mi amor, solo para ti. Te di mi corazón y mi fe, y hoy me siento, me siento, me siento, me siento infeliz. Un viento ha sacudido toda Grecia. Un viento de venganza. Un viento de venganza.